Cuando tú tienes sueños que cumplir y metas que alcanzar En el mundo que nos tocó solo nos queda josear Cuando tú tienes sueños que cumplir y metas que alcanzar En el mundo que nos tocó solo nos queda josear Tienes fuerza de seguir y fe pa' trabajar Nada te detiene, te lo puedo asegurar Cuando tú tienes fuerza de seguir Cuando tú tienes fuerza de trabajar Cuando tú tienes sueños que cumplir Nada te detiene, te detiene, te lo puedo asegurar Y a veces siento que la vida me golpea de mala manera Porque siempre tengo hambre y nunca hay nada en la nevera Y yo quisiera ver mi familia bien de cualquier manera Y que Dios me tomara en cuenta y bendiciera mi carrera Mientras tanto voy a seguir joseando en la carretera Aunque tenga que hacerlo malo y partirle caco a cualquier Sé que es Ana Cruel así como lo explico pero no es manera Sé que es Ana Cruel así como lo explico pero no es manera Si tú supieras Todas las vainas que en mi vida yo he pasado Manito si tú supieras Todas las veces que yo me he levantado y no hay nada en la nevera Eh Ay manito si tú supieras Manito si tú supieras Cuando tú tienes sueños que cumplir Y meta que alcanzar En el mundo que nos tocó solo nos queda josear Cuando tú tienes fuerza de seguir Cuando tú tienes fuerza de trabajar Cuando tú tienes sueños que cumplir Cuando tú tienes sueños que cumplir Y meta que alcanzar Nada te detiene Te lo puedo asegurar Dímelo a mí que soy un joseador de la vida Y pues me ha optado con lo en la vida Que se me pongan Nunca me pienso parar Ya me he salido dos veces de la muerte Eso no puedo contar Un impacto de vale en el pecho No me dejaba respirar El doctor solo decía No te duerme o ponte a orar Que si te dormiste en esta No la vas a poder contar En segundo Fue un choque en pleno diciembre Que duré tres de inconsciente Y mi familia no paraba de llorar Pero gracias a Dios ya estamos aquí conscientes Y todo eso me pasó Nada más pa' que yo pudiera reflexionar En segundo Fue un choque en pleno diciembre Que duré tres de inconsciente Y mi familia no paraba de llorar Mi familia no paraba de llorar Mi familia no paraba de llorar Cuando tú tienes sueño que cumplir Y meta que alcanzar En el mundo que no toco Solo nos queda josear Cuando tienes fuerza de seguir Y fe pa' trabajar Nada te detiene Te lo puedo asegurar Cuando tú tienes fuerza de seguir Cuando tú tienes fuerza de trabajar Cuando tú tienes sueño que cumplir Nada te detiene Te detiene Te lo puedo asegurar Oh no mamá Dímelo faraón Rompí moneta Hace más flow Los muchachos del programa flow Son todos míos Ustedes son todos míos Ay, manito si tú supieras Manito si tú supieras No, 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 no.